www.savoldo.com Buenos días, no sé, ¿me escucháis al fondo? Bien. Bueno, gracias por asistir a esta charla. Les advierto primero que en realidad esto era un troleo. Yo había enviado esta charla porque como me daban por el Twitter siempre estaban envían charlas y yo, vale, voy a enviarle algo para que se queden tranquilos y dejen de tuitear de que por qué nadie manda nada alcohol for paper. Siempre tienen la aspiración de que esto no lo cogieron pero al final lo han cogido. Lo único bueno del viaje es que he podido ir a tomarme una horchata. Así que no todo está perdido. Bueno, primero tengo que hacer una advertencia. Yo sé que está de moda la justicia social y todo eso y yo creo en cosas así similares pero gracias al ambiente cruel donde me he criado quizás tenga palabras altisonantes y quizás me meta con hable mal de diversidades, etc. Yo trataría de no hacer chistes del típico de tu mamá es tan gorda que pero no lo estoy haciendo por ofenderlo así que no se sienta mal. Bueno, como comentó ahí, la culpa es del hip hop en general, de los videojuegos, de la televisión, el internet el internet el instorbal también y aunque la charla diga que es sobre funcional aquí no hay nada de fancy de funcional como comentó ahí, si querías ver programación funcional de verdad justamente hace poco se hizo una charla una conferencia de eso en España pero lamento que no haya máquinas de tiempo pero me presento me llamo Alejandro ahí tenéis mi twitter por si queréis insultarme voy a tratar de no ver el móvil viendo todas las menciones que van a hacer trabajo como sysadmin alguna gente le llama devops otra gente le llama sre algún día te van a poner otro nombre por favor si soy recruiter de linkedin no me sigáis enviando email tampoco y suele estar en madrid devops en python madrid y posgre españa que también porque posgre si es una base de datos de verdad y empecé a ofender bueno cuál es por qué es importante la programación funcional desde desde mi punto de vista como sysadmin aunque también he picado el código lo que yo veo que trae la programación funcional es que si si eres muy clever y tratas de ser muy inteligente todo se hace muy complicado y como nuestra capacidad mental es tan limitada te obliga a hacer todo más fácil y hacer como bloques de construcción no he dicho la marca para que después no censuren esto entonces la idea es que la programación funcional te obliga a que todo lo que hagas sea muy veo que te obliga a que sea muy sencillo además de que seas muy explícito de donde se manejan los estados del sistema que usualmente es la típica cosa donde te pillas los dedos y también como efecto secundario es que si tenés un montón de gente que solamente hace programación imperativa si les hace programas tipo programación funcional los están indirectamente trolleando cuando les toque mantenerlo dicen que el efecto mejora si además te ha ido de la empresa bueno de donde viene la programación funcional viene de un montón de tíos matemáticos porque lamento informarles pero la informática al final viene de una rama de las matemáticas aplicadas Alonso Church fue un tío que describió algo llamado el cálculo lambda que es una forma de expresar computaciones además fue el tutor de tesis creo de Alanturio por si acaso por si no lo conocen tanto pero yo sé que uno habla de la matemática intimida porque la matemática no es cósmica pero si no le prestas atención cuando la vuelves a ver te dice diablo que es donde me he metido otra cosa que tenemos que estar claro y esto es también para los fundamentalistas funcionales o matemáticos que debe haber por ahí Python no es un lenguaje funcional no lo va a hacer eso es por si alguien dice ah, es una energía, esto no es funcional lo que es funcional es... Python no tiene inmutabilidad la recursividad no es lo que podríamos llamar un... no tiene las optimizaciones que tiene el lenguaje funcional que se depende mucho de la recursividad que es una forma elegante de escribir algunos algoritmos teoría de tipos, etc. obvio, rojo sobre negro bueno pero no todo está perdido eh... porque si no... si hacemos un esfuerzo podemos tratar de hacer que nuestro código parezca funcional entonces la idea sería como reducir efectos secundarios el side-defense que llame es una función que reciba los mismos argumentos y el resultado varíe según un estado interno que ya tenga eso... no... por ejemplo imprimir por pantalla eh... tenemos la ventaja de que en Python las funciones o los como lo queréis llamar son... o sea no es de primer nivel lo que implica que podemos pasar funciones como argumento y además retornar funciones eh... se puede hacer composición de funciones sin el operador fancy del punto de matemáticas lo puedes ver en Wikipedia y... un punto importante que me parece es la aprovechada del laziness bueno, el laziness es... que a veces eh... vamos a operar sobre un stream de... objetos o... o elementos y lo que... y en vez de calcularlos todos al inicio los vamos procesando uno a uno generándolos eh... cuando... cuando... si uno usa mucho units como c-sadmin usualmente te acostumbras a... a utilizar operadores como el pipe, la redirección, etc. entonces... creo que esta es una forma guay de... de tratar de enfocarla cuando hacemos un programa que es verlo como una serie de pasos de una línea de asamblaje donde cada paso en particular es una tarea en particular lo mismo que hacer... eh... o no la esa es la manera... el grep de esto... el pipe wc... etc. etc. pero ya sé que estoy hablando mucho y que.. queréis ver el código en Python que es algo importante si... no es... no es buena idea manipular ser bien y más sí, por favor bueno, empezamos con el primer eje porque usualmente si uno viene de un lenguaje como C o Java de hace mucho tiempo te acostumbras a que si quieres operar sobre una lista tienes que iterar sobre ella bueno, ir elemento por elemento el típico ejemplo es hacer un for los for aquí con un range no es peligroso pero si haces un for manejando índices es muy probable de que hagas algo mal y te salgas del arreglo y es un error de memoria Python incluye unas funciones que se llaman MAPI FILTER que digamos que hacen eso mismo y como veráis no hay for que es lo que hace saca la misma lista de los 100 primeros números preguntas con FILTER FILTER lo que hace es como el gato del GIF animado que vota a todo lo que no le gusta es si no, si esta función retorna falso ese elemento lo descarto pero si da verdadero lo entrego o sea, esto es un GIF y esto al final, el MAP lo que hice es a cada elemento de la lista le aplico una función en particular que tenemos un ejemplo advierto aquí que en Python 3 el L no es una lista porque en Python 3 MAPI se volvió un iterador como FILTER después explico por qué pero se supone que en Python, si quieres código pitónico en vez de MAPI FILTER están los DISCOMPREHENSION que hacen más o menos lo mismo aunque se pueden complicar horriblemente es lo mismo, la función que vamos a aplicar al final la iteración y el FILTER tendría que ser más compacto este lo puse porque es interesante y a veces lo ves en código de gente fancy y no sabes qué me sorprende y más porque me preguntan a mí el CISADMIN que si sé lo que es un SIP el SIP, que la traducción es de cremallera es una, si tenéis varias listas y queréis juntarlas en una sola por tuplas como el ejemplo hace lo que es una cremallera que junta varios STRIPS este es un ejemplo tonto que por ejemplo yo quiero operar en estas dos listas y tengo que hacer un, por ejemplo, un while de ver si tienen elementos y ir juntándolo todo esto se traduce en un SIP yo sé que parece que no tiene utilidad pero no tiene estas cosas abstractas bueno, hay otra versión de SIP porque este SIP termina apenas con seguir la lista más corta o iterable hay otro SIP que puedes decirle los vacíos con qué elemento quieres rellenarlo bueno, ahora viene un trolle interesante a toda esa gente que programa y no respeta la memoria de X hay gente que considera que eso es hacer, usar cachés o otra gente que considera que hay que calcular todo al principio para que sea más rápida después la optimización prematura le dicen pues el laziness es si yo no necesito algo no lo creo hasta que lo necesite me salió el verso y todo un ejemplo típico de la documentación de Python abrir un fichero leer un fichero entonces te dicen haz un wide porque eres wide y tú no quieres manejar excepciones y esto te lo maneja solo bla 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 y se hace un read del fichero si hacéis eso con ficheros muy grandes por ejemplo lo que va a pasar dependiendo del sistema operativo y una serie de variables tan curiosas como si da tiempo a detectarlo es que quizás se llame el OOM killer y os mate el proceso porque se quedó sin memoria y esto es lo que pasa cuando yo veo que una máquina se cae porque se quedó sin memoria porque a alguien se le ocurrió que era mejor leer un fichero de toda una vez y así hay otras magnitudes y siguiendo con mi la base cerebral de las cadenas de ensamblaje lo que debería es tratar de pensar que los elementos existen cuando los necesito los creo y si ya los necesito los desaparecen y pensáis que es como un stream o sea un río y según como una vez en una charla fui como el filósofo que decía que uno no se baña dos veces en el mismo río porque el agua es distinta porque ya se ha ido mola ir a esas charlas de filósofos no lo creas y desaparecen bueno Python tiene más herramientas de de esas está por ejemplo Range que cuál es el problema de Range en Python 2 que crea la lista toda en ese momento quizás no la necesité por eso hay una que se llama X-Range que lo que da es un iterador entonces si le pides un elemento te lo da si te lo pides te lo da y él va solo haciendo eso pero no los crea todos en el mismo instante de Map en InterTool se creó el Imap que hace lo mismo que Map pero iterando en vez de darte resultados completos filter y sí en Python 3 ya todos ellos son iteradores por eso estos no son necesarios y otra cosa que tiene Python 2 y Python 3 es que los list comprehension también crean la lista entera de memoria en cambio si cambies la lista por el paréntesis lo que creas es un list es el mismo list comprehension pero es un generador y significa que al menos que pidas un elemento de esta operación no va a ejecutar el código que lo genera si lees la documentación puedes crear iteradores de tu de vuestros objetos e historias pero hay que hacer programación orientada a objetos definir una función que se llame Next lanzar una sección que se llama End of Interation si mal no recuerdo stop iterator algo así pero no queremos usar programación orientada a objetos eso si no digáis esto en ciertos sitios donde contratan gente porque siempre te dan el perdón por el código de conducta el coñazo de que hazme esto orientada a objetos y te dicen en mi trabajo yo no voy a hacer clases python y create yo hago monolog que se llaman los generadores que este operador que se llama yield que el yield funciona te ahorra tener que hacer una clase etc y lo que hace es que llamas a esta función la primera vez retorna el primer elemento la segunda vez el segundo elemento y el tercero bueno puedes poner este yield dentro de un for etc además python tienes algo que se llama yield from y puedes retornar un generador para otro generador yo que pues como veréis se hace un yield lo que hace es juntarlo todo se llamo la función n veces porque el fue el yield que hizo fue el primer elemento segundo elemento tercer elemento se acabó la lista el iterador entonces bueno una de las baterías que esta es la cosa de python que incluye módulos molones como el que me salvó el trasero en el tren que quería ver una peli y se me olvidó instalar zip en el ordenador porque estoy en modo minimalista creo que es por tanto leer de docker y bueno iter tools se lee la documentación dice que está inspirada en lenguajes como apl haskell y cml yo agregué la parte de populares son eficientes en el uso de memoria por lo que comenté los streams de que no se generan todos los elementos de una vez sino que se van generando al vuelo y bueno ahí tenéis la documentación de iter tools casos ejemplos que algunos he usado otros si la mayoría he usado el cycle por ejemplo que si tienes una lista de elementos o un iterador y quieres que ciclaren ellos cycle te lo hace el repeat que es el modo cuando uno es niño y va a un sitio que estás preguntando cuánto falta cuánto falta el chain que es punta a iteradores o sea empieza a retornar elementos de un iterador finaliza empieza el segundo iterador etc esto que si programáis mucho en esos lenguajes populares os sonarán y seguramente dirán pero es que en esos son mejores si entonces una versión a posteriori el drop while que es lo mismo itera va quitando elementos hasta que se cumple la condición y de ahí en adelante retornas el iterador entero el take while va retornando el elemento hasta que se cumpla la condición y lo demás ya no es necesario también hay generadores combinatorios esto servirá por si algún día participan en un maratón de programación de esos que dicen hay que generar las combinatorias de bla 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 os leéis esto y van a ver que ahí ya está permutaciones variaciones y combinaciones así no tenéis que aplicar el código la otra batería importante es Functools que en parte es más pequeña pero también tiene una función que en parte me mola porque te ahorra ciertas cosas maneja funciones de orden superior decoradores etc está Reduce que en Python 2 estaba en el en el ¿cómo se llamaría eso? en el scope principal aquí estaba metido dentro de este módulo en Python 3 y en Python 2 se hizo una compatibilidad de meter Reduce ahí también porque fuera más fácil migrar el código Reduce lo que toma es una función que va a recibir dos elementos y te va a retornar una cosa y la idea de Reduce es que esa cosa que retornas la vas a operar con un elemento ese resultado obviamente vas reduciendo esto es como lo del Hadoop del MapReduce aquí lo tenéis más claro el caso inicial en este caso puse que era menos 6 como dije que hiciera un AT entonces cogió el menos 6 más 1 menos 5 el resultado de eso lo redujo con el 2 ya sé Parcial es otro que mola que se parece mucho a lo que tiene bueno no mucho se parece muy poco pero es una aproximación a algo de lenguajes populares como hacker que le llaman curry curry pero que no es el curry de la comida india porque solamente la gente piensa eso que sirve para si tenés una función y querés fijarle algunos parámetros podemos utilizar Parcial Parcial lo que recibe es la función los argumentos que queréis setear y os retornan una función que ya tiene esos argumentos setear eso sirve por si tenés esa buena costumbre de hacer funciones que reciben infinidad de parámetros y al final tenéis que repetirlos siempre porque esos son fijos Parcial también podéis a veces usar un según leí ayer no se deberían llamar Closures cuando defines una función dentro de otra función por eso bueno el wrap se usa para decoradores que es para que si decoráis una función la documentación el el pipe el guión 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 bajo esté sea de la función que estáis decorando y no del decorador que si no se ve feo y otro que mola que creo que este es de Python 3 es el RU caché que si necesitáis que la vuestra función recuerde si lo llaman con los mismos argumentos en vez de calcular todo tenéis un caché ya hecho bueno si deberías también hablar de decoradores Closures etcétera pero como supuso hay ene charlas por el tema so far creo que ene es igual a uno pero sé que las han nombrado por eso bueno y como voy rápido es hora de ver el código real porque el problema de la típica charla de esto es que veis ah map y filter y eso no lo usáis claro porque como onanismo mental por favor no busquéis esa parte vamos a ver un poco el código cada uno es peor que el otro bueno perdón va mejorando bueno empecemos con esto este fue un script que tuve que hacer una vez para borrar índices de elasticsearch aquí la parte quizás importante es que obviamente pides los índices elasticsearch pides su status que te dice si es y es una función filter que dije vale como el elasticsearch quizás tenga índices de todo un montón de cosas que no me interesen yo sé los que eran los de lockstash entonces me dice que hice un filter de si es del tipo lockstash entonces solamente quédate con esos índices a mi lo demás no me interesa igual y después lo otro era que tenía un límite de tiempo quería borrar los índices más viejos de cierta fecha pues bueno entonces el boilerplate que hace eso y después filtra dime de estos índices cuáles son más viejos de aquella fecha con eso ya tienes una lista de los que vas a borrar y eso es lo que al final borra que en este caso con el map o sea haces un delete de cada elemento de esa lista porque si ves esto es muy como un pipeline de alguna cosa de otra de otra esto podías haber hecho un for y haber metido un montón de if en medio pero creo que esto es un poco más legible bueno arriba puedes ver de por ejemplo lo de lockstash de saber que a ver esto podía ser un lambda pero me parece más legible leer abajo que es eso que poner stars con esto bueno ese es el código después evolucioné con los pokemon y y decidí que necesitaba hacer una versión general pero que recibiera fechas entonces lo que comenté antes de que puedes componer es que si quisieras podrías llamar a pegar esto aquí atrás como aquí hice muy salvajemente de hacer un is older del date como ven puede llegar a ser ilegible y esa es la parte que trollea y es divertido aquí viene otro que esté lista los procesos según su orden de muerte según el ommkiller obviamente más abajo entonces como veré saco los pids le quito los pids que ya están aquí en vez de usar filter utilicé un list comprehension entonces pregunto si ese pid se ha desaparecido podría darles una historia lo divertido que fue hacer este programa entonces esto fue inspirado porque tenía que luchar contra programas escritos en un lenguaje que empieza por p y termina por p que que se comían toda la memoria entonces este programa era para yo ver toda la lista de el score mientras más score tenéis cuando te quedes cuando la memoria sea muy baja en el sistema hace que ese proceso el sistema operativo lo mate entonces la gracia era saber si tienen eso y si no lo tenían yo se lo seteaba y se lo subía no digáis eso aunque pero así lo típico y bueno y aquí puse la clevedad rara que hice porque quería sacar los lens porque quería tener una cosa bien bonita y si no sabes si hay llamadas el estrella con una función de esta te un zipeado algo que hayas tenido zipeado con zip por ejemplo pues lo mismo ves filtrar etcétera filtrar procesar a ver que esto puede quitar espacios intermedios así que ver rápido que hace ese programa por ejemplo si mi maquina se empezará a caer sin memoria los primeros que se van a cargar es al x porque después el ice ya hacía hasta abajo volvemos a aquí otra cosa que quizás no se note mucho es que como yo quiero que los headers estén formateados itero sobre una lista sobre la lista de todos los elementos para sacar los tamaños y con eso llamar a una función print que está aquí arriba que lo único que le dices es cuántos son los padding que tienen que tener y el tío te imprime todo ya por pantalla como veré lleve el io a una función al final bueno los dejo por ahí y ya esta es la super evolución docker 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 mi amigo recordáis lo que comenté de parcial por ejemplo esta es un programa que hice para borrar imágenes viejas de docker una historia también larga si veis aquí donde uso el parcial es porque había hecho una función para debuggear si veis mi código anterior verás que tengo mucho el if estaba esto puesto en verbose e imprime por el red standard dije para que voy a poner eso todo el tiempo es mejor llamar a una función y pasarle eeeh pone esto en debuggear vale entonces debuggear que está aquí arriba lo que hace es imprimir que si está el debugge puesto lo que hace es imprimir cuál es el problema que podría ya yo tendría que llamar a debuggear y si estoy en debuggear llamar esto siempre con true es mucho más sencillo setear eso una sola vez aquí abajo le digo a debuggear el debugge está si está o en el debugge y ahí yo siempre llamo a la función la función si esa estaba en verdadero lo hará si no no pasará esa es la parte interesante aquí obviamente hay muchas más clebradas guay como cuando listáis imágenes en docker se os dan unas imágenes que tienen su etiqueta y otras que tienen etiqueta las de non esas las puedes borrar casi siempre entonces como yo este programa hice la opción de yo quiero o no borrar esas el tío de esa lista divide en dos listas las que son non las que no son non que es lo que hace esta función y si ya tienes el de que quieres borrar las imágenes que son non también lo que haces es que creas un listado aquí abajo de las imágenes que vas a borrar que juntas todas y esto del GROUP BY hace poco vi que el ITER TOOLS tiene una función que ya te hace el GROUP BY que es como un UNIQUE de UNIX y bueno lo mismo al final el borrar las imágenes te sacas la lista y te las cargas que al final esa es la idea si preguntáis lo del SIP que está por aquí ah bueno eso no lo vemos después y bueno ya he llegado al final voy a ir su pien de tiempo la idea es que lo que quiero que os lleveis además de que soy un troll es que es mejor hacer funciones pequeñitas que solamente hagan una cosa porque es más fácil depurar etc además creo que es más fácil ver que te ahorras repetir código aprovechar que Python tiene un montón de funcionalidades y no tenéis que reinventar la rueda una que me parece también importante es el de la pensar siempre en ITERAL y en listas en secuencias es mucho más pensar en PIPELINES en general componer funciones bueno todas las cosas que impliquen validar etc tratar de llevarlas a los extremos del programa o sea validar es mucho mejor hacerlo al final ahora que lo recuerdo no les mostré una cleverada que si es horrible por ejemplo no sé si os pasa de que validáis y falla algo y lo arregláis y después falla otra cosa y así horrible entonces yo en mi cleverada que hice una función es que revisar los argumentos y lo que hacía era un map que revisa tal 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 revisa todos y si hubo alguna ya termina que le verás tonta pero esto es trollear seguimos y bueno lo que comentaba la disciplina de no meter side effects es que si usáis una lista o algo aunque a veces no sea eficiente en memoria tener que copiarla es mejor pensar que no tocar ese argumento y crear una copia y manipular esa eso en otros lenguaje es mucho mejor pero si no tenés que optimizar eso no pongáis falsa sé que me quiere preguntar algo que queda un poco tiempo no preguntas no bueno si me preguntan eso significa que me podría ir a hacer gracias gracias Gracias.